La optimización del agua de riego, el incremento de especies autóctonas y la creación de un club de jardinería. Estos son algunos de los compromisos del nuevo servicio de mantenimiento de zonas verdes de San Joan de Alacán que se ha presentado esta mañana. Para ello, la empresa adjudicataria Actúa ha ampliado los recursos humanos para los cuatro años de duración del contrato. Tiene como incrementos de ocho compañeros en parques y jardines. Pasamos a once, con lo que se podrá mejorar con tres personas nuevas y un técnico de medio ambiente a jornada completa con exclusividad para este ayuntamiento. Un incremento en la plantilla necesario para cubrir el aumento de zonas verdes en el municipio. Más, si tenemos en cuenta que en los últimos diez años, San Joan ha pasado de 72.000 m2 de zonas ajardinadas a 123.000, un crecimiento de más de un 40%. Además, la nueva contrata renueva toda la flota apostando por la sostenibilidad y los vehículos eléctricos. Para todo eso, conseguir la eficiencia, menos ruido, cero emisiones, motores ligeros. Tenemos dos camiones, dos furgonetas, un camión plataforma elevadora, un triciclo eléctrico, una biotroturadora, una cuba de 800 litros, una cuba de 400 litros, un giro a cero a cero, herramientas eléctricas como habéis podido disfrutar en esta exhibición. San Joan también contempla una mejora de los recursos hídricos y se han digitalizado todos los elementos vegetales y mobiliario de las zonas verdes a través de la plataforma ROMAT. El ayuntamiento destinará una inversión para este servicio de 699.000 euros anuales.